¿Centro Nacional de Mipimes? Sí. ¿Felo anda por ahí? Pónmelo. ¡Felo! Mira, te estoy llamando porque tú sabes que a Leidita, sí, la hija del Che, nuestra Leidita, sí, ha dado la orden de informar a cada comité que informemos de las Mipimes. Bueno, yo te estaba llamando porque aquí la gente, todo el mundo viene, por supuesto, a casa de la delegada. No, no, me tienen loca. Aquí la gente me está reportando que cada vez que dan, amanece el día y hay más Mipimes, y más Mipimes, y todo sigue subiendo. Sí. No, nosotros estamos tratando de penetrar ahí con los nuestros para ver si hay movimiento de moringa, de químico, de algo. Sí, sabemos que tenemos que buscar. Pero, Felo, yo no creo que por aquí, por los timuriches, estén las cosas que ustedes están buscando. Aquí lo que hay es mucho apoyo a 4.000 pesos, la leche casi 3.000. Sí. No, 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 hasta las mollejas de pollo están 1.300. Bueno, pero nosotros tenemos que informar los precios o tenemos que informar a los que abren las Mipimes. Bueno, dile a Leidita que esto es con fervor revolucionario. Ahora, con el dólar siempre. ¡Felo! ¡Felo! ¡Felicidades!